Hola, esto es Cálmate en Tres, un podcast para momentos donde te urge calmarte y rápido. En estos tiempos, es normal tener sentimientos de soledad y depresión. La soledad es como una sombra que te sigue a todos lados y que no puede ser curada con impulsos externos. Por fortuna, la solución para la soledad se encuentra dentro de ti. Nunca te sentirás solo si estás contento contigo mismo y en aceptación del amor propio que te tienes. Cuando disfrutas de tu propia compañía, un sentido de paz interior se apodera de ti y te sientes completo. Para calmarte y cultivar el amor propio, vas a hacer un ejercicio de respiración y reafirmación para activar el chakra del corazón. Siéntete cómodo y con la espalda erguida, en una silla o directamente en el suelo. Probemos con el siguiente ejercicio. Cierra los ojos. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca hasta vaciar completamente tus pulmones. Repite a tu tiempo, enviando oxígeno a tu corazón con cada inhalación. E imaginando cómo tu corazón se expande e irradia un rayo brillante y cálido, que crece y crece cada vez más. Imagina cómo el brillo de tu corazón permea todo tu cuerpo y tu ser. Ahora, repite las siguientes afirmaciones. Yo soy amor. Yo soy todo lo que necesito. Estoy completo. Todo el amor que necesito está dentro de mí. Abre tus ojos lentamente. ¿Cómo te sientes? Espero que este ejercicio ayude a calmarte y rápido. Esto fue Cálmate en 3 por Sonoro. Este es un podcast con el objetivo de ayudarte en las situaciones estresantes de la vida. Regresa a escucharlo siempre que lo necesites. Y comparte este episodio con tus amigos que necesiten calmarse en 3.